Hola, increíble, ya se terminó todo. Tantísimos meses de durísima preparación han llegado a su fin y finalmente ayer, hace menos de 20 horas, te presentaste a tu examen MIR. El objeto de este vídeo es poder compartir contigo aquellas cosas que conocemos a tan solo menos de un día de tu examen MIR. Por supuesto, son todo cosas provisionales y estimaciones, pero queremos compartirlo contigo. Ya sabes que el 29 de enero se realizó en España simultáneamente en todos los sitios el MIR 2021, aunque era el 29 de enero de 2022. Incluso en MIR Asturias hablamos del último examen MIR con la nomenclatura del Ministerio, es decir, que el examen del 29 de enero de ayer es el MIR 2021, porque así figuraba en la convocatoria y en el cuadernillo. Vamos a compartir contigo la información que tenemos desde Curso MIR Asturias. Sin duda, esto lo has dado todo a lo largo de la preparación y te sientes exhausto. Así que nuestro consejo es sin duda que te alejes, si puedes, de todo el ruido del posmir, que lo veas todo con distancia y con tranquilidad y que te recuperes, que puedas disfrutar de ese descanso súper merecido. Porque si te metes de lleno en el día a día de ir recorrigiendo tu examen, ver cómo cambia el número de orden, pues realmente es un sin vivir y un tío vivo emocional. Tienes que aceptar que en este momento, desde que te has examinado hasta que el Ministerio publique a finales de este mes la lista de resultados provisionales del MIR, pues todo lo demás son inexactitudes e incertidumbre y tienes que aprender a convivir con esa incertidumbre y si esto te crea ansiedad, sin duda, alejarte de cualquier información que te podamos dar. Por supuesto, todo es relativo y al final lo que es depende de los ojos de la persona que lo mira. Y para unos esto es un cáliz, para otros es dos personas vistos de perfil. No es ni una cosa ni otra, está en los ojos del observador. Así que todo es relativo y también en el posmir. El resultado del examen varía dependiendo del número de personas que hayáis hecho el examen. Desde curso MIR Asturias estamos estimando un número de presentados conservador de 12.400. Quizás os hayáis presentado menos, pero preferimos estimar 12.400 de forma que si por el motivo que sea os habéis presentado un número superior al porcentaje habitual, pues no os llevéis sorpresas con la estimación de número de orden. El resultado del MIR depende del conocimiento de la población MIR que se examina en este año. Y ese conocimiento depende, por ejemplo, de cuánto tiempo han tenido de preparación. El examen del año pasado se realizó a finales de marzo. Es decir, hubo dos meses más que el tiempo de preparación estándar de un opositor MIR. Y probablemente el nivel de conocimientos máximo de una población MIR, según mi humilde impresión se alcanzó en el examen del año anterior. ¿Por qué? Porque hubo mucho tiempo de preparación. Este año hemos vuelto un poco a las referencias normales. Y otra cosa que es relativa es la dificultad. ¿De qué depende la dificultad? De la diferencia entre las preguntas y la dificultad intrínseca de las preguntas y el conocimiento de la población. Si el conocimiento sube, la dificultad de las nuevas preguntas baja. Así que también es una cosa relativa. No todas las preguntas tienen la misma discriminación. Recuerda que el objeto del examen MIR no es separar buenos de malos médicos, sino hacer una lista a través de un mismo examen realizado en España a la vez con las mismas preguntas, una lista que ordene a los más de 12.000 presentados este año para poder ofrecerles las plazas que el Ministerio dispone de formación sanitaria especializada ese año de forma ordenada. Pues bueno, para cumplir ese cometido que tiene el examen MIR de separar a los opositores según el nivel de conocimiento demostrado en ese examen, lo cual no quiere decir que sea la herramienta de medida perfecta. Nosotros pensamos que debido a la variabilidad individual lo ideal sería hacer un promedio de un conjunto de MIRs realizados en días consecutivos, pero esto lo que hay es lo que hay y el objetivo de la herramienta es separar por niveles de conocimiento. Pues bueno, eso se consigue si las preguntas que se incluyen en el examen son discriminativas. Una pregunta es discriminativa cuando la probabilidad de acertarla depende del conocimiento y las personas con mayor conocimiento demostrado en el resto de las preguntas del examen la aciertan con más probabilidad que las personas con menor nivel de conocimiento demostrado ese conocimiento en el resto de las preguntas del examen. Eso de una forma sencilla es la discriminación y es el ideal contra el que el examinador o cualquier persona que haga simulacros para la preparación debe medirse. Depende desde luego los resultados de cualquier análisis de la muestra utilizada y recordar que las muestras de POSMIR nunca son aleatorias, son muestras sesgadas porque es el individuo el que decide si participa en los servicios POSMIR de una determinada academia o de todas y en general hay un sesgo que llamamos de corrección. Es decir, que cuanto mejores sensaciones tengas, más prisa tienes por corregir. En cambio, personas con sensaciones de que no les ha salido muy bien el examen tienen menor probabilidad de enviar su plantilla a corrección a los servicios POSMIR que las personas que tienen buenas sensaciones y eso genera un sesgo y eso hace que la mediana de la población MIR, que es lo importante, no vaya a coincidir con la mediana de la muestra y en general las muestras de cualquier servicio POSMIR, de cualquier centro de preparación, van a ser más altos, van a estar más cargados de conocimiento que la realidad de todos los presentados al MIR que son realmente los que te mides a la hora de obtener un número de orden y por lo tanto los resultados dependen de los sesgos que tenga esa muestra concreta con la población MIR. Para dificultar todo esto, los sesgos son diferentes en cada centro y son diferentes en el mismo centro a lo largo de los distintos días del POSMIR. Todo esto crea incertidumbre. ¿Cómo luchamos contra esa incertidumbre? A través de un análisis matemático basado en el comportamiento histórico de individuos similares frente a examenes MIRs anteriores. Pero recuerda que lo ocurrido en el pasado no garantiza lo que ocurra en tu año. Con eso construimos modelos matemáticos con un cierto grado de incertidumbre y utilizando esos modelos es con los que te hacemos la estimación de número de orden. Así que lo primero ha sido este disclaimer en el que te hemos explicado la fisiopatología del POSMIR y que veas que realmente todo es relativo. Y esto tú eres muy listo, muy lista y por supuesto esto lo entiendes volando. El índice de la tutoría es compartir contigo la estimación del calendario POSMIR que hacemos desde el curso MIR Asturias. Ya sabes que el ministerio tiene una franja de días para ejecutar cada una de las fases de la convocatoria pero todavía no disponemos de un calendario oficial. Así que vamos a compartir contigo un calendario oficioso. Luego vamos a compartir contigo la estimación de netas que hacemos desde el curso MIR Asturias a menos de un día de la realización del examen y como todavía no se ha publicado la plantilla de respuestas provisional del ministerio evidentemente utilizamos otras respuestas que es la plantilla de respuestas elaborada en la madrugada del sábado al domingo por los profesores de curso MIR Asturias. Vamos a compartir contigo de forma transparente los datos de la muestra que tenemos en este momento a menos de 24 horas de la finalización del examen y vamos a compartir también qué es lo que pensamos que puede estar ocurriendo en toda la población MIR. Recuerda que al final lo importante no son las muestras sino la totalidad de la población y vamos a hablar de cómo vemos nosotros en este momento la población MIR del 2021. Finalmente explicarte cómo hacemos la estimación de número de orden porque recuerda que tu plaza la vas a escoger por número de orden y las netas desde luego no son lo importante y compartir contigo pues los siguientes hitos que tendrás a lo largo del posMIR. Empezamos con el primer apartado compartir la estimación de calendario que hacemos desde la academia. Claramente ayer día 29 de enero del 2021 era una fecha clave y que estaba publicada en el BOE la fecha de realización del examen MIR. A partir de ahora son todo estimaciones de forma que contienen incertidumbre y por lo tanto pueden no ser exactas. ¿Cuándo pensamos que va a publicar el ministerio la plantilla de respuestas provisionales? Pues pensamos que va a ser el martes el día 1 de febrero pero esto quizás no sea así tiene un plazo de cinco días para hacerlo. Una vez que se publique las plantillas de respuestas provisionales del ministerio las academias sustituiremos las plantillas de los profesores por la plantilla del ministerio recorregiremos las muestras y habrá cambios de netas. A partir de ese momento se abre un plazo de tres días en el que podrás impugnar las respuestas que el ministerio dice son correctas para las preguntas de tu examen MIR y pensamos que ese plazo quizás pueda terminar el 4 de febrero pero todo pendiente del ministerio. Posteriormente la comisión calificadora del examen MIR dispone de un tiempo para analizar esas reclamaciones y finalmente un día se reúne por la mañana y estima unas reclamaciones y otras no y puede cambiar alguna de las respuestas que figura en la plantilla provisional por otra o bien considerar que esa pregunta no es válida anularla y entra la primera pregunta de las 10 de reservas sabes entre la 201 y la 210 para sustituir a la pregunta que hayan anulado dentro de las 200 primeras. Si anulan otra entra la 202 y así esto progresivamente. El ministerio dispone de un plazo de un mes desde la realización de la prueba para publicar los resultados provisionales del MIR por lo tanto podría ser finales de febrero pero pensamos el año pasado acelerando los plazos y si mantienen esa sistemática quizás a partir del 17 de febrero esto se publiquen los resultados provisionales y ahí tendrás un número de orden provisional que en general va a ser muy parecido a tu número de orden definitivo. Finalmente los calendarios de de elección de plaza pues probablemente se publiquen en el BOE y se inician para los médicos quizás a mediados de abril como muy tarde muy tarde principios de mayo y en medio de esas dos cosas habrá un plazo o sea tiene el ministerio un plazo de un mes o sea entre la publicación de resultados provisionales y un mes después esto publicará los resultados definitivos. ¿Cuándo os vais a incorporar a los hospitales? Pues no no en este momento no hay nada oficial pero en una información publicada en redacción médica hace ya muchos meses el ministerio hablaba de su intención de que os incorporaseis a finales de mayo. Finales de mayo entonces la incorporación a la plaza pero todo entre estos interrogantes todos son incertidumbres. Bueno vamos a hablar ahora de la estimación de netas siempre refiriéndonos a el examen que habéis realizado ayer en la noche o en la madrugada entre el sábado y el domingo es decir esto anoche estuvimos reunidos por vía telemática estas imágenes corresponden a la época prepandémica y hemos estado reunidos a través de medios telemáticos trabajando en conjunto para generar y revisar entre todos la plantilla de respuestas que estamos utilizando para corregir tu examen en caso de que lo hayas mandado al servicio POSMIR. Hemos trabajado contra el log para que esto en torno a las 4 de la mañana estuviese disponible ya este sistema este servicio gratuito de corrección. Recuerda que la plantilla no es la oficial sino la de los profesores y por lo tanto está sujeta a errores. Otro mito que queremos romper con este vídeo es decir que ningún centro de preparación clavamos la plantilla ningún año. ¿Por qué? Porque en el MIR existen un grupo de preguntas con un grado de dificultad enorme y sobre todo con una ambigüedad que impide saber y acertar en todos los casos qué es lo que quiere que pongamos el examinador. De forma que todos los años pues erramos en algunas de esas preguntas pero como veremos después esos errores en general se traducen en pequeñas variaciones de las preguntas netas que estamos estimando en este momento. Pero tienes que aceptar la incertidumbre. Si entras en el blog de José María MIR entrelazados puedes encontrar impresiones sobre cómo era de fácil o difícil este examen y en tres comentarios encuentras la máxima dispersión. Para una persona el examen era parecido del año pasado, para otra persona era más difícil y para otra persona más fácil. Así que evidentemente como ves con opiniones personales no puedes generar una información precisa de cuál es el grado de dificultad de un examen y menos para estimar un número de orden. Y a la incertidumbre se agrega que además cada centro de preparación tiene su plantilla de profesores diferente con errores diferentes y estamos dando para las mismas personas pues una estimación de netas diferente. Afortunadamente esto sólo durará unos días hasta que el Ministerio publique la plantilla de respuestas provisional. Bueno, así que recuerda que todos los datos que te doy son relativos a las muestras corregidas con la plantilla no oficial de los profesores y que las netas por lo tanto van a sufrir alguna variación. En general pensamos que las medianas se moverán pocos pero a título individual puedes moverte más. Con esta plantilla este es el grado de dificultad de las preguntas del examen. Es decir, el examen MIR contiene preguntas de todos los lados de dificultad pero no con la misma frecuencia y ves que la mayor parte de las preguntas del examen tenían una dificultad óptima y luego hay preguntas alrededor de esa dificultad óptima a ambos lados. Preguntas fáciles y difíciles y preguntas muy fáciles y muy difíciles. Estas preguntas en general las falla casi todo el mundo y están ahí, producen dos efectos. Primero, están ahí para discriminar a personas que están justo en las posiciones mejores de la distribución y además generan que nadie nunca haya hecho un examen MIR perfecto que a lo mejor en la facultad has visto algún 10 pero en el examen MIR es imposible acertar todas las preguntas. Nunca en la historia ha ocurrido. Así que toda esta información cambiará en los vídeos siguientes cuando tengamos una plantilla de respuestas distinta. Oficial del Ministerio, primero la provisional y luego la definitiva. Pasamos al punto 3. Datos de la muestra POSMIR en las primeras 24 horas. Ya sabes que es un servicio gratuito que ofrece la academia a través de cursomir.com, vas al banner de servicios POSMIR, te das de alta si eres no alumno, si eres alumno entras con tu usuario y contraseña en una web que contiene herramientas para ayudarte en estas semanas que vienen después de hacer el examen. Lo primero que sabemos que te interesa es corregir tu examen y para eso es muy importante que escojas bien la versión de examen. Sabes que en este año ha habido cuatro versiones antes de rellenar la plantilla de respuestas porque el orden de las preguntas cambia en cada una de esas versiones. Muy importante, en ocasiones esto puede haber una discrepancia gigantesca entre tu puntuación real y la que obtienes en el informe. ¿Cuál es el origen de eso? Errores. El error más importante es darle un botón que no es, es decir, coger una versión de examen que no es. Ya sabes que entre las versiones sólo hay un grupo de preguntas que están puestas en el mismo orden, que son las preguntas del principio vinculadas a imagen y las 10 preguntas de reserva. El resto de las preguntas no coinciden de una versión a otra, así que ojo, escoge tu versión de examen bien. Luego rellena la plantilla de respuestas y por favor compruébala. Sé que tienes muchas ganas de saber esa estimación, pero sabemos por la experiencia de años anteriores que es muy frecuente el cometer errores en estas casillas. O sea, al rellenar las casillas. Es un trabajo esto pesado y es posible cometer errores y si tus respuestas no son las reales, pues vas a tener evidentemente unas netas que no son las que te dará luego el ministerio. Suponiendo que hubiésemos clavado la plantilla, que ya te digo, seguro no la hemos clavado porque ningún año esto es posible hacer esto. Bueno, tenemos datos en este momento de más de mil personas, de los cuales pues 567 son no alumnos y 447 alumnos de curso Mirasturias. ¿Cuál es la mediana de la muestra? En este momento 116,33. Las puntuaciones más altas están en el intervalo 160-170 con 5 exámenes y la zona que contiene mayor densidad de personas es la zona entre 120 y 130. Pero ojo, estos son muestras. Esto no significa que la población Mir haya tenido estos resultados. ¿Cómo sabemos que estas muestras tienen un sesgo? Por ejemplo, mirando el baremo. Y así la mediana de baremo de esta muestra es de 769. Y esto lo que nos da es un dato objetivo para saber que es una muestra sesgada hacia baremos más altos. Porque ¿cuál es el baremo que estimamos para la población Mir? Pues en torno, parecido al año pasado, en torno a 7,35. Este es de 7,69 me parece que era. 7,69, por lo tanto, por encima de lo que estimamos para toda la población Mir. Así que recuerda, todas las muestras y también esta tienen un sesgo. Y ese sesgo y esas datos y esas medianas van a ir cambiando a lo largo de los días, de las horas. Y así, si cogemos ejemplos de otros años, que estas imágenes son de otros años, vemos que de un día a otro cambian las medianas, cambian las medianas de netas, cambian las medianas de baremo. Esta es la distribución de puntuaciones que tenemos en este momento en la muestra de POSMIR, en intervalos de 10 netas en 10 netas. Si hacemos esto, vamos acumulando personas por intervalo de netas y vamos sumando, pues aquí, esto en el primer intervalo tenemos 5 exámenes y en el último 1076 exámenes. Ahora, ¿cómo podemos hacernos una idea del grado de dificultad del examen? Comparando contra miles del año pasado, de otros años, convertidos al nuevo paradigma en los años antiguos de 200 preguntas. Es lo que vamos a hacer a continuación. Pues bueno, si comparamos en color morado la distribución de netas o el histograma de netas del MIR 2021, perdonad, de tu examen MIR con el MIR del año pasado, fijaros como las barras rojas que corresponden al MIR del año pasado, del 2020, son más altas que las moradas en las puntuaciones mayores. ¿Eso qué significa? Que para la cabeza de la distribución parece que el MIR de este año es más complejo y hay menos notas altas que el año pasado. Si nos vamos al año anterior, 2019, nos encontramos el efecto contrario. Es decir, las barras son más altas las moradas, las correspondientes a este año, que las rojas correspondientes al MIR 2019. ¿Qué significa eso? Que hay mayor densidad, mayor cantidad de puntuaciones altas en este año que las que hubo en el año 2019. De forma que, parece que en este momento y a menos de 24 horas, la dificultad del examen MIR de este año está en el intervalo entre los dos MIRs anteriores. Si nos vamos un año más atrás, quiero que hagas tú el ejercicio. Aquí, comparando con el MIR 2018, ¿cuáles son las barras más altas? Las de este año. Y eso significa que el MIR 2018 fue más fácil o más difícil que el año, o sea, que este año. Como hay menos densidad de barras rojas, menos altura, menos personas en la cabeza de la distribución, el MIR 2018 fue más difícil. De hecho, es un examen que fue más difícil que el del 2019. Si nos vamos un año más atrás, pues también esto, comparando con 2017, el MIR 2021 parece más difícil. Si comparamos con MIR 2016, claramente este examen es más difícil. ¿Por qué? Porque el examen MIR 2016 ha sido, de los últimos cinco años, el más fácil. Y por lo tanto, el que tenía las barras más altas al principio de distribución. Todo está pasado al paradigma de 200. Otra forma de verlo es de forma acumulada. Y así vemos esto acumulando en porcentaje, porcentaje de la muestra en un determinado nivel de netas. Cada una de estas barritas corresponde a 10 netas. De menos de 10 netas hasta el intervalo de 160 a 169,67, esto que es las notas más altas. Pues bueno, si comparamos con el año pasado, veis que las líneas roja correspondiente al año pasado son o tienen mayor porcentaje acumulado en un determinado número de netas que la morada, que queda por debajo. La morada hay menos personas y por lo tanto ese examen es más difícil. El examen es en puntuaciones con la plantilla de profesores en este momento más difícil que el del año pasado. Y esto no son impresiones, son, como estamos compartiendo contigo, números. Si nos vamos, en cambio, al año anterior, en 2019, nos encontramos el efecto contrario. La línea morada está por encima de la roja. Es decir, que en un determinado intervalo de, hasta un determinado intervalo de netas, hay mayor porcentaje de personas en la muestra de este año de lo que hubo en la muestra de 2019 convertida a un examen de 200 preguntas. Por lo tanto, el MIR 2021 es más fácil que el MIR 2019. Bueno, pero entre uno y otro hay un montón de espacios intermedios y esta es la incertidumbre en la que nos encontramos. Puedes encontrar información de otros centros de preparación en el blog MIR entrelazados, donde José María recoge prácticamente todos los días la evolución de la mediana de la muestra de un centro de preparación y de la media de otro. Con eso vas a ver cómo va cambiando estos números. La línea verde corresponde a la activación de la plantilla de respuestas provisional del ministerio y el azul corresponderá a la activación de la plantilla de respuestas definitivas del ministerio. De momento, todos los centros de preparación están corrigiendo cada uno con nuestra plantilla y todas ellas contienen errores. Bueno, pasamos, damos el siguiente paso. ¿Qué estimamos para toda la población MIR? Ya hemos compartido contigo dos datos de la muestra. Pues bueno, la buena noticia es que has escogido el mejor año de la historia en cuanto a plazas para presentarte. 8188, récord de toda la historia del examen MIR. Así que una gran noticia para ti. Pero esto hay que, es relativo, relativo a cuántas personas se presentan y desde la pandemia del coronavirus hemos visto que hay un cambio de tendencia en el número de presentados. Fíjate cómo en los últimos años no dejaba de escalar el número de presentados hasta que vino el coronavirus y ha habido una reducción del mismo. Este valor está en granate porque es desconocido. Es el que estimamos en 12.400, pero esto quizás os presentéis menos. A lo mejor en torno a 12.000, 12.100. Bueno, estos son los datos de la muestra actual, pero son datos de la muestra. A ti no te importa esto el percentil que obtienes en la muestra porque esta muestra es una muestra sesgada. Lo que te importa es el número de orden en la población. Es decir, que la población es desconocida. Solo conocemos los resultados de una parte de la misma, que es lo que llamamos la muestra. Y con esto, de una forma matemática, tenemos que estimar y reconstruir toda la población. Esa población reconstruida se va a parecer a la población real, pero sabemos que no va a ser igual porque vamos a cometer un error, porque es una reconstrucción con incertidumbre. Pues bueno, esta es la población MIR que estamos reconstruyendo ahora mismo de todos los presentados al MIR 2021. O sea, esto no es la muestra, sino la población. Los más de 12.000 presentados y sus notas. Esto es lo que estamos estimando ahora. Como ves, hay las barras azules de la muestra, son más altas en las puntuaciones de cabeza que las barras rojas que son en la población. Con esto ves claramente que los percentiles de la muestra, los percentiles de la población no tienen nada que ver. Pues bueno, con todos estos datos calculamos cuántas netas son necesarias para los números de orden en este grado de dificultad de este año que está reflejado en esta gráfica. Y vamos a comparar eso que estimamos con el comportamiento de los últimos tres años pasados esos MIR a paradigmas de 200 preguntas. Aquí tienes los MIR reales del 2018, 2019 y 2020. Esto es netas y esto es número de orden. Cuanto más abajo, mejor número de orden y más netas se necesitan para ese número de orden. Y aquí en medio tienes la mediana. Y hemos hecho todos esos exámenes en CETI bisparibus para el mismo tamaño de población que en lo que estamos estimando para vosotros, 12.400. De forma que la mediana de número de orden en todos los casos sería un 6.200, la mitad de 12.400 el número de orden. Bueno, pues bueno, aquí tienes el MIR 2018, el MIR 2019 y el MIR 2020. Esto significa que el MIR 2020 está más desplazado hacia la derecha, hacia la zona de más netas. Es decir, que el 2020 esto se requería más netas que en los dos años anteriores para obtener el mismo número de orden, en este caso la mediana. Bueno, esto es el comportamiento del año pasado. Este es el comportamiento del año pasado eliminando los dos anteriores. Ahora vamos a comparar lo que pensamos que va a ser este MIR con el año pasado. Y esto es lo que estimamos para este examen MIR. Es decir, que está un poquito por el verde, que es lo que estimamos para este año, está un poquito retrasado hacia la izquierda de la línea azul que es el MIR del año pasado. De forma que pensamos que este año, para la primera mitad de la distribución, de la mediana a la cabeza completa, esto puede ser necesarias menos netas para obtener los mismos números de orden. Y esto es una buena noticia para ti, pero una de las explicaciones posibles de esto es el diferente tiempo de preparación que habéis tenido la población MIR de este año respecto al año anterior. De forma que si el examen intrínsecamente hubiese sido igual, es lógico pensar que la curva del año 2020 esté desplazada hacia adelante al tener la población del año pasado dos meses más de preparación. Bueno, esto es la curva con la que estamos estimando porque ya está activado el modelo dinámico. Comenzamos con un modelo estático que cuando hemos alcanzado un determinado tamaño muestral hemos cambiado por un modelo dinámico que se va a ir actualizando mañana y pasado. Bueno, hemos compartido contigo la estimación de las netas de la población, pero lo importante es la estimación de número de orden. ¿Cómo lo hacemos? Todo el mundo piensa durante la preparación y se obsesiona con las netas. Pero las netas queremos que sean iguales que el MIR, pero la realidad es que cada MIR tiene netas diferentes. ¿Iguales que qué MIR? Pues bueno, vamos a hablar de los últimos cinco años y vamos a hablar del MIR utilizando una medida que es la mediana de netas. Pasados todos los exámenes a exámenes de 200 preguntas. Sabes que ha habido exámenes de 250, 225, 175 y por fin este año de 200. Pero todas las referencias están pasadas a exámenes de 200. Y así, el año pasado la mediana era de 104, el año anterior 98, el año anterior más difícil todavía el MIR 2018 con una mediana de 91 y vuelta hacia arriba el año 2017 con una mediana de 105 parecido redondeando al año pasado y el MIR más fácil de los últimos cinco años fue el MIR 2016 con una mediana de la población MIR de 112. Entonces son cifras que deberías esto intentar memorizar para entender cuando hablamos de un número estimado para este año cuánto es. La media del promedio del grado de dificultad en la mediana de los últimos cinco años nos daría 101,8. Eso sería un examen de dificultad media. La dificultad que hemos utilizado en curso MIR Asturias para los simulacros de tercera y cuarta vuelta era de 101 netas para la mediana de la población estimada para ese grado de dificultad. Recuerda, el MIR más difícil de los últimos cinco años fue el MIR 2018. El MIR 2019 fue más fácil, 98 netas, cercana a lo que utilizamos de referencia en los simulacros en curso MIR Asturias y luego los MIR 2020 y 2017 tenían medianas de netas superiores a la dificultad de los simulacros y del promedio de los últimos años. Es decir, que eran más fáciles, 104 y 105 netas. El más fácil de los últimos cinco años es sin duda el MIR 2016. Bueno, fíjate cómo es muy difícil estimar porque para el mismo punto de la distribución que es la mediana, las netas varían un montón. En los últimos cinco años, entre los últimos años, entre la mediana, por ejemplo, en los últimos cinco años, entre el MIR más difícil que fue MIR 2018 y MIR 2016, hay 21 netas de diferencia para el mismo punto de la distribución. Si hubiesen sido exámenes con el mismo número de presentados, el mismo número de orden. Así que las netas, una vez más, no son una buena referencia y por eso en curso MIR Asturias utilizamos durante toda la preparación referencias, no sólo en netas, sino lo importante, en números de orden, no de la muestra, sino de la población MIR estimada para ese año. Eso es lo importante porque vas a escoger tu plaza por número de orden. Bueno, ¿cómo hacemos la estimación de número de orden? Ya hemos repasado que sólo tenemos datos de una muestra y a través de un proceso matemático tenemos que generar cuáles son los resultados, los baremos y las netas de toda la población para poder ordenarlos y localizarte a ti tu posición en esa lista. Datos de una muestra para generar esto, los datos de toda la población, sabiendo que esa muestra está sesgada y no es aleatoria. Esto es un proceso dinámico que no podemos hacer cuando el tamaño de la muestra es pequeño. Va cambiando y va haciéndose más armónico según van entrando más exámenes. Por eso, durante las primeras horas del domingo no hemos podido activar un modelo dinámico. No ha sido hasta la tarde del domingo cuando hemos activado el modelo dinámico. El modelo dinámico es el modelo que intercambia el valor de las netas por números de orden y lo llamamos dinámico porque cambia según van entrando exámenes en la muestra. Van a ir cambiando más ahora durante los primeros días y menos durante el final. Bueno, a lo largo del entramiento del año pasado te has enfrentado a más de 100 exámenes tipo MIR. Espero que esto, cuando te hayas realizado el examen, pues te hayas sentido seguro y emocionalmente estable a lo largo de la preparación. Ahora, a la salida del examen te habrán preguntado qué tal, cómo te ha salido, pero quiero recordarte que nadie puede saber cómo le ha salido porque al final comparas la sensación de cómo te parecía de fácil o difícil el MIR respecto a los simulacros, pero puede tener el mismo grado de dificultad o lo normal es que no lo tenga. El propio MIR cambia de grado de dificultad y en un intervalo a lo mejor de dos años puede haber una diferencia de cambio de dificultad de 21 netas en la mediana. Casualmente, y esto es casualidad y no quiero que nos pongamos ninguna medalla, el grado de dificultad del MIR 2021 se parece mucho al grado de dificultad de los simulacros. Fijaros, esta es la gráfica de la mediana de netas de los 33 simulacros del curso intensivo, la parte de curso intensivo, además de los 75 mini simulacros y los 40 exámenes de MIR, simulacros del intensivo y como esto, el último punto del MIR 2021 de la muestra, esto pues queda totalmente armónico con los resultados de los últimos exámenes. Eso se traduce en que un grupo casi o muy parecido de alumnos habéis subido vuestra puntuación respecto al último simulacro y otro número muy parecido lo habéis bajado. Es decir, que os habéis aproximado al estándar de variedad individual cuando el examen es del mismo grado de dificultad. Fijaros, en este momento de la muestra comparando personas que hayáis hecho tanto el simulacro del 33 como el MIR 2021 y esto evidentemente son datos sólo de los alumnos porque no tenemos datos de no alumnos sobre sus últimos simulacros y no serían comparables los simulacros de una academia con los de otro. El 46% habéis subido vuestra puntuación en el MIR y el 54% habéis bajado vuestra puntuación en el MIR y sólo un 1% habéis empatado la misma puntuación a pesar de ser dos exámenes que como habéis visto tienen numéricamente un grado de dificultad aparentemente muy parecido. Bueno, quiero acabar este vídeo pues ayudándote a entender cuáles son los siguientes hitos del POSMIR. En este momento tienes esto una información aproximada dependiendo de en qué centro de preparación diferente pero una aproximación a las netas de tu examen debido o corregido en cada centro de preparación con la plantilla de respuestas de los profesores. Todas las muestras tienen un sesgo de corrección, es decir, que tienen una mayor proporción de exámenes buenos que de exámenes malos respecto a la población MIR y por eso los percentiles de cualquier muestra son mejores que los percentiles o más exigentes en netas que los percentiles de la población MIR. Bueno, estimamos que el 1 de febrero, martes, próximo martes, el ministerio publique las respuestas provisionales. En ese momento todos los centros de preparación cambiamos las plantillas y corregimos con la plantilla oficial del ministerio la provisional. En ese momento las netas cambian y ese cambio puede ser en general en la mediana esperamos que sea pequeño pero bueno cada año será diferente dependiendo de cuánto hayamos acertado o coincidido con la plantilla del ministerio ese año. Otros años solemos tener un cambio en la mediana de la muestra de más menos 1,33. Parece que muy bien y puedes llevarte la idea esto errónea de que lo clavamos pero ojo una vez con la honestidad esto que con la que nos gusta siempre comunicarnos contigo esto no es verdad. Si esto analizamos cuánto varía cada alumno individualmente fijaros lo que suele ocurrir. Si ordenamos a los alumnos de puntuación más baja a puntuación más alta esto por la puntuación con la plantilla oficial del ministerio tenemos esta línea azul un punto detrás de otro formando una línea y todos estos puntos rojos que orbitan alrededor del azul son las puntuaciones que tenían esos mismos alumnos con la plantilla de los profesores. Son datos en este caso del MIR 2017 de forma que cuando la puntuación los puntos rojos están por debajo del azul esa persona subió con la activación de la plantilla del ministerio. En cambio esto por cada persona que sube otro esto baja cuando esto las puntuaciones rojas están por encima del azul eso significa que esto esa persona cayó su puntuación neta cuando se corrigió su examen con la plantilla provisional del ministerio. En general veis que la distancia de lo rojo a lo azul es pequeña pero ocasionalmente como esta persona o esta otra persona puede haber una mayor variación de netas. El 50% en ese año estuvieron entre subidas de 4 y descensos de 1,33 pero el resto por encima. ¿Qué pasó el año pasado? Tenéis un vídeo de autocrítica y de lo que ocurrió en este aspecto en el POSMIR del año pasado y esta es la distribución de diferencias. Un boxplot donde el espacio intercuartílico el 50% de las variaciones estaban entre una ganancia de 1,33 y una pérdida de 1,33 estando la mediana en cero pero con comportamientos extremos mucho menos probables. Esto es la distribución de error en la estimación de la plantilla comparando la plantilla provisional del ministerio con la de los profesores. Recuerda que la provisional del ministerio tampoco será lo definitivo porque luego quedan las anulaciones. Y bueno, con esto hemos hablado de netas pero lo importante es la estimación del número de orden y en general vas a tener que esperar prácticamente 20 días para tener el resultado oficial del ministerio. Hasta entonces lo único que vas a tener es un poco de orientación, un poco de luz en esta oscuridad. Ahora recuerda que nadie sabe qué número de orden más a tener el MIR porque nadie lo puede saber porque para eso tendría que saber y conocer los resultados de todos y eso no se puede conocer, sólo lo puede conocer el ministerio y todo lo que hacemos los demás son estimaciones, estimaciones con error. Y los que me conocéis sabéis que no me gusta crear falsas expectativas que luego no podamos cumplir de forma que esto me duele tener que hacerlo porque sé que no es un procedimiento exacto pero aún así lo hacemos porque pensamos que vosotros queréis y nosotros estamos aquí una vez más para ayudarte. Pero acepta la incertidumbre porque estas son las reglas del juego. Si no la aceptas, por favor no participes en los servicios POSMIR de ningún centro de preparación. Luego quedará la decisión de la comisión calificadora de cuántas preguntas anulan y qué preguntas de reserva entran. El año pasado el número de preguntas anuladas fue mínimo de este track histórico de 20 años. Sólo dos de las preguntas se anularon, pero cada una de esas preguntas cambia tus netas y cambiará las netas de toda la población y también el sistema de estimación de número de orden. Así que queda todavía una fase de incertidumbre en la que tienes que tolerar. Y si no, olvídate de todo y descansa, por favor, que es lo que mereces. Bueno, esto, ojo, te hemos dado información numérica, pero no pierdas de vista la idea que siempre te decimos el examen POSMIR no es un torito fácil de torear, es un toro bravo y así ha sido este examen POSMIR, como los últimos exámenes de POSMIR, donde se presenta mucha gente muy bien preparada. Ya sabes que el número de españoles recién graduados con expediente de notable, esto ha escalado muchísimo durante los últimos cinco años y hace este examen muy complicado para obtener los mejores números de orden. Hemos llegado al final de este vídeo y de la presentación, esperamos haberte ayudado y haberte dado un poquito de luz en esta etapa de incertidumbre. Mucho ánimo y, por favor, descansa como te mereces. Un abrazo muy fuerte a todos tus compañeros de POSMIR Asturias.